Era 1978, la madrugada del 21 de febrero. A esa hora y con la única luz que brindaba el equipo propio de su labor, un grupo de trabajadores de luz y fuerza del centro se encontraban excavando en el centro de la Ciudad de México para luego instalar el sistema subterráneo de cableado del metro. En cierto momento, un trabajador golpeó una roca y notó que se trataba de una figura circular con relieves. Llamó así al responsable de la cuadrilla, el ingeniero Felipe Curcó, y este a su vez se comunicó con personal del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Si había ahí algo que mereciera ser desenterrado, mejor que lo hicieran personas con conocimiento. Y así fue. La Piedra Redonda resultó ser un monolito dedicado a Coyolxauqui, una deidad hija de Coatlicue y hermana de Huitzilopochtli. Su nombre significa en Aguatl la adornada de cascabeles. Expropiense las casas, derríbense y descúbrase para el día y la noche el Templo Mayor de los Aztecas. Estas fueron las palabras del presidente José López Portillo al visitar el monolito de ocho toneladas que llevaba 450 años bajo tierra y que en ese instante se convirtió en el motivo para impulsar el llamado Proyecto Templo Mayor, que permitió el rescate del recinto sagrado.